Hola chicas, bienvenidas de nuevo a otro video y aquí el videito y el resultado de lo que estaban esperando los DIY de las cositas que comenté. Si te gusta lo que estás viendo, así que comencemos. Bueno chicas y para la primera manualidad les tengo que decir y confesarles que en realidad no sé lo que vaya a salir, pero pues es algo que tengo en mente. Esto es un envase plástico que yo lo compré hace unos años atrás para utilizarlo, lo llené creo que es de algún dulce, algún chicle o algo, no recuerdo, para el cumpleaños de Juan. Y lo tenía allí y rápido me vino a la mente, entonces pues vamos a necesitar el envase, la arena que les dije, el caracol o las conchas que ustedes gusten y la soguita. Así que vamos a comenzar a ver cómo queda esto. Yo espero que no se lo me saquemos de uno. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a estar echándole al envase uno de los paquetitos de arena. Si necesita más, pues entonces le agregamos el otro. Así que le voy a echar el otro, que bueno que compré los dos. Le hice así. En la arena no sé si se precisa bien, pero en cada espacio le apreté el dedito para que cree como un diseño de oli. Ok chicas, ya una vez echando la arena, yo solamente lo que voy a empezar a poner caracol y conchas ahí a lo loco. Como queda, pues no tengo una idea en específico de cómo las voy a poner, simplemente lo voy a tirar ahí. No lo voy a pegar porque obviamente todo después se puede reciclar, así que vamos a ver cómo queda. Ok chicas, una vez ya tenemos los caracoles, como los puse ahí un más o menos, voy a voltearlo para poder saber que este es el frente y ponerle una, como un tipo paja, no sé, soguita o algo así. Entonces le voy a dar una vuelta y le creo un lacito. Entonces luego a la parte de arriba le voy a poner la tapita y del hilito que compramos le voy a amarrar en toda la parte de arriba. Bueno chicas, y así quedó el resultado final. Me encantó lo que parecía que no iba a saber qué hacer. Me encantó cómo quedó, así que aquí una toma de cerca del primer. Ok chicas, vamos para nuestro segundo DIY. Vamos a necesitar en el envase que les mostré en las compras que es de Target. También en Target y ese día no lo mostré, se me olvidó. Compré estas bombillitas por 3 dólares. Vamos a necesitar las bombillitas y más caracoles de los que ya teníamos de lo anterior. Así que vamos a ir. Chicas, cambios de planes y fallas técnicas. Yo compré estas bombillitas que ustedes vieron porque las bombillitas yo las quería utilizar para aquí adentro. Pero ¿qué pasó? Que lo de las baterías no pasa. No entra. Pero les voy a decirlo más o menos como yo era después que lo haga. Mis planes eran... Esto es un total feo. Espérate un momento. Bueno chicas, la verdad que lo que yo quería hacer era esto y que las lucecitas prendieran dentro de los caracoles. Pero no podemos porque no entra el cosito de las baterías. Así que yo voy a volver a sacar. Ok chicas, y así está. Yo la verdad y les soy bien sincera, me hubiese encantado que lo de... Me hubiese encantado que lo de la batería, las bombillitas funcionaran porque iba a verse hermoso. Pero pues no entro, así que hacemos lo que se pueda. Ok nada chicas, y ahora lo que voy a hacer es que alrededor le voy a poner el cordoncito. Bueno chicas, y así quedó nuestra segunda manualidad. Ok chicas, para nuestra tercera manualidad vamos a necesitar el arito que les dije de Dollar Tree, la cinta, lo de la moñita y caracoles. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Ok chicas, ya le dimos la vuelta completita al aro. Esto está aquí, no se preocupen porque entonces ahí lo que vamos a hacer es que entonces vamos a coger... Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar diferentes conchitas de diferentes formas. Ay chicas, pensé que estaba grabando y no estaba grabando, pero estoy haciendo un moñito. Simplemente piqué nueve cositas de esta soga a la medida. Entonces hago uno para un lado, otro para el otro y con otro cantito aparte, entonces amarro para hacer ya la moñita. Ok chicas, y así quedó nuestra tercera manualidad. Aquí ustedes pueden ponerle estrellitas de mar, lo que ustedes gusten. Yo la verdad es que como las estrellas de mar que tenía eran las grandes y no quería comprar más, así que le puse solamente lo que ya tenía. Pero tienen una idea. Chicas, como último, no es un DIY, simplemente es una idea que les puedo dar para cualquier otra cosa que tengan que hacer. Recuerdan que yo les dije que no quería hacer tornillos en las paredes ni nada de esas cosas, entonces como estas dos estrellas creo que las voy a poner en la pared. Lo que se me vino a la mente fue, yo tenía estas cositas aquí, que son con las que pongo todo aquí en la casa y con el tape de velcro que ya la había mostrado en uno de los videos cuando estaba en la remodelación de la casa. Bueno pues, vamos a necesitar estas cositas y aquí les dejo la idea por si quieren poner algo en su casa que sea temporal, los que son de aquí de Estados Unidos. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, voy a llenarle este centro de pega caliente, esperar que seque un poquito y le voy a poner aquí esta cosa. Ok chicas, miren, así quedó. Chicas, ya está aquí el videíto, si te gustó regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Ah, que de hecho el próximo video es de la decoración del baño. Bye.